Una nueva solución de impresión que creemos que va a revolucionar y va a conseguir completar el porfolio de soluciones a los profesionales que trabajan con Epson. Algunos de vosotros o muchos conoceréis que dentro de Epson ya tenemos un conjunto de máquinas de plotters de 64 pulgadas para cartelería de exterior y comunicación visual basados en tintas EcoSolven. Es nuestra serie Surcolor S con una variedad de modelos y de rendimientos y de costes operativos que hace que se ajusten a cada necesidad desde el pequeño taller o la pequeña copistería hasta grandes centros de impresión. Bien, con estas máquinas estamos cubriendo, dada su tecnología, la mayoría de aplicaciones. Si os fijáis en la tabla que aparece en pantalla, hay ciertos puntos concretos donde hay posibilidad de mejora. Como se dice en las evaluaciones de nuestros niños en el colegio, puede mejorar. ¿Dónde puede mejorar la serie S de plotters actuales? Pues en aquellas aplicaciones de decoración, de materiales de interior, impresión sobre soportes tipo poliéster, impresión sobre papeles sin recubrimiento. Pues aquí es donde entra la nueva propuesta de Epson, mejorando estos aspectos o este tipo de aplicaciones específicas donde no éramos capaces de ofrecer el 100% de máxima calidad con la serie S. Pero, en este punto, prefiero que sea nuestro invitado, Nelson Leite, de la reputada empresa especialista en cartelería y soluciones de comunicación visual Clamapor, en Portugal, quien nos explique cuál es la situación desde el punto de vista de usuarios de centros de impresión en cuanto a aplicaciones, carencias, requerimientos del mercado, requerimientos de los trabajos o de los encargos de marketing o de comunicación visual que se reciben día a día. Y que sea, a través de él, de sus palabras, quien nos ilustre en este punto y bien desde su punto de vista, cómo Epson consigue mejorar estas soluciones con la nueva propuesta de equipos con tintas de resina. Pues nada, cuando quieras, Nelson, te cedo la palabra. Buen día, Magi, gracias por la tu introducción. Yo soy Nelson Leite, de la Clamapor Limitada. Estoy aquí hoy para hablar de la nueva tecnología de resina. Voy a comenzar por el equipamiento en sí y por la forma como Epson desenvolve todo lo que está ligado a este equipamiento. Estamos a hablar a nivel de hardware. A nivel de tinta, cabeza y ahora de software. Portanto, esto es todo desarrollado dentro de portas, lo que torna las máquinas, casi como un bloco, muy fiables. Portanto, y es innovador y realmente a Epson, probablemente, es una, si no la única marca a tener todos estos desarrollamientos. Pegando aquí un poco, un poco, que es la máquina en sí, y en el caso del hardware de esta nueva R5000 o R5000L, vamos tendo aquí, a lo largo de la historia de Epson, un histórico de fiabilidad y de mucho bajo costo de manutención de equipamiento. Baixo costo de manutención y bajo costo de operativo. Portanto, es una máquina que es amiga del utilizador, una máquina muy autónoma, con muy poca intervención del impresor, en este caso. Lo que garante una mayor longevidad de todo lo que es importante en la máquina. Inclusive, a celo cabeza piezo de Epson, toda esta autonomía, manutención del equipamiento, lleva a una mayor longevidad de este tipo de cabezas que son el corazón de la máquina. Y, portanto, a experiencia va nos diciendo que los clientes, cuando están a ponderar a compra de un equipamiento, la fiabilidad del equipamiento es el factor essencial. Yo sé que cuando analizan, ustedes cuando van a analizar, sea lo que for, de las marcas concorrentes, uno de los primeros pensamientos es de cuánto es que me cuesta la tinta, cuánto es que me cuesta imprimir el medio cuadrado. Sin duda que es importante ese pensamiento, pero también es muy importante cuánto es que nos va a costar el equipamiento a lo largo de su vida útil o a nivel de amortización en la contabilidad. Y, portanto, aquí, yo creo que a Epson es una solución que tiene probado a lo largo de los años, que es, sin duda, a aposta cierta, y es aquella que tiene menos costo de manutención y de reposición de peces y de fiabilidad. Y, pegando un bocadillo en este tema de la tinta también, y de los costos y de estas cosas todas, portanto, estamos a lanzar aquí dos equipamientos, o R5000 y el R5000L, máquinas de producción robustas, que se puede trabajar nelas intensamente, y con una diferenciación, a 5000L con sistema de alta producción de 1,5 litro y el R5000L con sistema de alta producción de 3 litros. No caso de 3 litros, la máquina es un poco más elevada a nivel de precio y con una tinta mucho más competitiva, para clientes que realmente tienen mucha producción y que van conseguir amortizar la diferencia de precio por la producción que tienen y por el consumo de tinta que tienen. Y, básicamente, esto resume un poco lo que es esta máquina, esta introducción a máquina, o hardware da máquina, es una máquina muy fácil, muy autónoma y un excelente investimiento con garantías de que va a tener un equipamiento estável a lo largo de varios años, y esto a semelhanza de otros equipamientos de Epson. Pongamos ahora aquí un poco más en el tema de software, que es un software web de sprint, que ya ven siendo instalados, los equipamientos que tenemos actualmente en la gama. Hay una preocupación de Epson de crear un sistema que permita al cliente evoluir a medida que a gama de equipamientos de gran formato industrial va evoluindo. Y, portanto, en este momento tenemos la gama con Ecosolvent, estamos a salir con equipamiento de resina e iremos salir con equipamiento UV. Y cuál es la idea? La idea es que tenemos la misma estabilidad, la misma estabilidad de producción de materiales, de cor, entre los varios sistemas. Y esto es importante cuando pensamos que un cliente que pessoa los tres sistemas de inversión, en este caso el UV, el Ecosolvent y la resina, cuando va a hacer una producción, imaginemos de un supermercado, donde tiene sinalización de chá, tiene vinil, puede tener papéis de paredes o tecidos, para una área más de decoración dedicada a casa, y hasta la parte UV para sinaléticas interiores, que haya un equilibrio de cor y armonía de cor entre los varios equipamientos. Y hoy en día sabemos que los prazos de entrega son cada vez más cortos, las repostas tienen que ser cada vez más rápidas, y podemos inclusive tener un equipamiento de Ecosolvent y un equipamiento de resina a producir continuamente vinil con unas cores muy equilibradas entre sí y a dar a entender que hasta son el mismo equipamiento que están a producir. Hay una otra preocupación de Epson con este software, que es facilitar el utilizador, tal como el hardware. Este software tiene que ser muy intuitivo, muy fácil de usar y efectivo, y en realidad que trae muy buenos resultados. Y, por lo tanto, esto es una inovación que diría que es excelente para los equipamientos y es el fichar del tal ciclo que tenemos aquí, de hardware, software, cabezas y de fabrico de las propias tintas, que yo creo que es excelente en Epson y creo que es la única marca que hará eso en el mercado. Por lo tanto, ya hablamos aquí un poco de hardware y de software y lo importante en esto todo, y es por eso que estamos acá hoy, es hablar de tinta, de tinta de resina y de potencialidad y el leque de productos que vamos abrir y que los nuestros clientes pueden abrir a los clientes de ellos o a los clientes finales. Y, por tanto, estamos a hablar de una tinta que es muy versátil, muy flexível y que va a abranger los mercados de publicidad común que tenemos y de decoración. Vamos entrar en ese mercado. Portanto, en términos de tinta, es una tinta a base de agua, sin cheiros, sin químicos. Es una tinta muy agradable, incluso para el utilizador que está dentro de una sala a funcionar con equipamiento, por tanto, es muy agradable. Y, después, en aplicación final, ok, es una tinta que está isento de cheiro. Es una tinta de secagen rápida, por tanto, la máquina mal imprime. A tinta está seca, está pronta a ser utilizada. Pronta a ser utilizada, pronta a ser laminada, pronta a ser aplicada en una viatura, pronto, en las diversas opciones que tienen de aplicación que ustedes ya conocen. Portanto, lo que es excelente y reduce el tiempo de intervención de usuarios y a producción aumenta mucho más. Después, es una tinta con una resistencia brutal. Devido a resina y a introducción de resina en la tinta a base de agua y de pigmento, y de forma como la máquina está configurada, la tinta seca luego y ganha una resistencia brutal al riesgo y a fricción. Lo que es excelente para nos abrir nuevos mercados, pero también para los mercados que tenemos actualmente, porque hoy en día el costo es muy importante, y muchas veces necesitamos de imprimir un vinilo y colocarlo provisoriamente o algo de corta duración, y no queremos laminar, porque es una cosa muy provisoria. Y ahí tenemos la garantía de que el material va a llegar en perfeitas condiciones al nuestro cliente y va a ser aplicado y sin cuáles que hay problemas o daños a la tinta, lo que es excelente. Pronto, este sistema, y falei que nos abría aquí un bocadillo un leque también para la parte de la decoración, pero hablando aún de la publicidad, hay una cosa que es muy importante aquí en la tinta, que es la flexibilidad de ella. Y, portanto, siendo una tinta flexible, da para varios tipos de aplicaciones, inclusive el normal, el car wrapping, se puede extender la tinta, se puede deformarla, y sin cualquier problema, sin perdas de color, sin cualquier problema, que acontecem en algunos sistemas, y a veces en sistemas UV, de impresión UV, acontece mucho de tener este tipo de problemas. Voltando un bocadillo aquí para un tema que es muy importante, y que hablé, que la publicidad ya toda la gente conoce, desde el nuestro sistema, también de la parte del Ecosolvent, abrimos aquí un bocadillo a parte de la decoración, de los textos, de los papeles de paredes, que cada vez están más presentes en nuestro día a día. Y siendo una tinta de elevada resistencia, y el papel de paredes, normalmente son materiales con texturas, que no permiten una lamina, hace todo sentido tener una máquina destas para imprimir a esa área de negocio. Porque, na realidad, ninguém quer imprimir um papel de paredes para un establecimiento comercial y llegar alguien y por el simple raspar de unas calzas o simple raspar de un sapato, arranhar y ficar a tinta danificada. Portanto, aquí, la tinta es muy resistente para el uso, a nivel de de establecimientos comerciais, y acima de cualquier concorrente con máquinas que podrán ser semelhantes en el mercado. Y, portanto, aquí estamos muy bien y ustedes van a quedar sorprendidos, volto a hablar con resistencia de tintas, con aculometría en tecidos y en papel de paredes, incluso cuando retroiluminados, incluso en caixas de luz, que son situaciones que tenemos todos los días y cada vez más va a haber va a haber va a haber trabajos donde vamos tener que usar mucho más los tecidos y mucho más los papéis de paredes por varias razones y ya falo también de eso. Portanto, nesta tinta acabamos por tener, en resumen, mucha resistencia sin cheiros. Una otra vantaje de estas tintas en conjugación con esta máquina, con este hardware, es que podemos secar a tinta con temperaturas mucho más bajas que la nuestra concorrencia. Y cuando estamos a hablar de PVCs sabemos que el PVC distende con la temperatura y lleva a problemas de producción. No nuestro caso, esto no acontece. Y dole un ejemplo. Imaginemos cuando estamos a hacer print and cut. Imprimimos y después vamos cortar. Si un material no for estábilo y si un material no estive a ser impreso con una temperatura correcta, lleva a distensión de un material. Y el plotter de corte no va a cortar en el sitio correcto. Puede comenzar en un de los lados a cortar a la derecha, en el centro ya no corta bien y después en la otra extremidad va a cortar mal otra vez. Y es un poco aleatorio porque no conseguen controlar la temperatura en la zona de impresión, que es algo que es Epson porque aveu testó y tenemos eso más que testado y no tenemos cualquier problema con eso. Un otro problema común y cuando estamos a lidar principalmente con pvcs, con vinis, con lonas, es cuando estamos a hacer múltiples paineis y ahí nuevamente no vamos tener problemas porque los paineis van a salir todos direitos todos a la misma dimensión y una cosa muy importante todos con la misma cor que es algo que muchas de las veces no acontece con la nuestra concorrencia. Esto es bueno en varios aspectos Primeiramente porque cuando estamos a aplicar varios paineis podemos enganar y estragar uno y tener que lo repetir y el paineo tiene que salir a la misma cor de los restantes que ya estaban impuestos y si no salir vamos tener que hacer el trabajo todo lo que acontece muchas veces con sistemas concorrentes a nosotros. Por otro lado es en la repetición de trabajos cuando estamos a hacer repetición de trabajos para los mismos clientes y que no conseguimos atingir a cor que hicimos anteriormente y ahí es una garantía esta conjugación entre hardware software y tintas en que tenemos una estabilidad brutal en termos de temperaturas una estabilidad brutal en termos de materias y a nivel de cor que es essencial para cor institucional yo sinceramente estoy maravillado con la máquina y ya vi muchas máquinas de mercado y estoy ansioso por tener una y testarla aún más ya vi ya ya me 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 tísteis en que imprimo nos papéis de parede nos viniz y fiquei maravillado con realmente con la calidad que equipamiento que equipamiento tiene y portanto ya hablamos aquí un poco de de esta área de abrir nuevos negocios de llegar a nuevos mercados de resistencia de tinta pronto acho que o ideal é testarem há sempre situações por exemplo na parte do home decor quando estamos a fazer os sofás umas almofadas umas cortinas há muitas das perguntas da vossa parte da resistencia eu pessoalmente e a minha opinião é esta é que quando estamos a fazer show rumos quando estamos a fazer standes para feiras e que é importante decorar esses sofás essa parte toda com identidade corporativa de uma determinada empresa portanto isso é o normal o desgaste que esse tipo de impressão vai ter é muito baixa quando tiverem dúvidas peça-nos a opinião vamos fazer testes e pronto para vocês terem mais certezas quando são aplicações que vão exigir lavagens ou outro tipo de coisas falem sempre connosco e faremos testes em conjunto é o que lhes digo na parte da publicidade em si está tudo estado na parte da decoração também e funciona bem quando exija algo mais de resistência de algo que saia para além do normal e estamos a falar que estas tintas que há muita gente vai perguntar se dá para roupa roupa não isso é sublimação é outra coisa portanto temos que separar aqui um bocado estamos a entrar no mercado dos tecidos mas temos que ter aqui uma barreira ok tecidos para decoração muitas vezes decoração provisória e outras vezes para a parte da publicidade para caixas de luz para esse tipo de situações e portanto acho que temos aqui um compromisso da Epson e nosso e de todos os distribuidores e pela experiência que temos que é uma máquina muito versátil que vai abrir um leque imenso de possibilidades e de soluções para os vossos clientes portanto acho que têm aqui um excelente equipamento que devem colocar na mesa quando ponderarem comprar uma máquina nova acho que temos aqui um compromisso muito bom e que vão ficar muito surpreendidos com esta qualidade com a qualidade que a Epson apresenta queria finalizar aqui com um tema que está muito presente na vida de todos nós e de extrema importância que é a sustentabilidade e a sustentabilidade ecológica e a Epson em todos os produtos que lança uma das grandes preocupações é o futuro e garantir que o futuro é bem melhor para todos nós e portanto lança este sistema de resina com tintas à base de águas sem cheiros sem tóxicos e garante um programa de reciclagem de consumíveis e de tudo o que a máquina tem há uma escolha para vos dar uma ideia a preferência pelas por bolsas de litro e meio neste caso nas tintas em determinamento dos cartuchos é um exemplo disso Epson com isso consegue reduzir 80% dos resíduos que são acumulados com o sistema tradicional de cartuchos na parte ecológica também e pronto os materiais estão a evoluir todas as marcas nós somos nós trabalhamos com várias marcas de materiais e de suportes de impressão as várias marcas estão também elas com a preocupação de lançar materiais isentos de PVC e portanto há uma grande evolução neste mercado também e esta máquina encaixa perfeito damos alguns exemplos de materiais já vos falei dos papéis de parede falei-vos dos têxteis neste momento chegam ao mercado têxteis adesivos que são o squid com fazer um pouco portanto ter o toque de tecido e fazer um pouco o papel do que faz por exemplo um vinil perfurado mas com um toque muito mais fino com um acabamento muito melhor tanto para a parte de decoração de lojas de supermercados como para o home decor portanto estão sempre a surgir papéis adesivos a substitução do PVC pelo polipropileno telas ferrosas em polipropileno de com muita facilidade para usar e de até de sobrepacamadas e de reutilizar e portanto isto é um conjunto de coisas que cada vez mais vai estar presente na vossa cabeça e na cabeça dos dos vossos clientes porque cada vez mais vão pedir e esta máquina encaixa por tudo aquilo que nós falamos encaixa perfeitamente neste tema no tema ecológico pela versatilidade que tem e pelo compromisso que tem a nível de color de cor de resistência vocês vão mesmo ficar surpreendidos e pronto penso que falei um bocadinho de tudo do mais importante deste equipamento haverá questões mais técnicas mais que deixo para outras pessoas aconselho-vos a ter em conta se eu tivesse uma empresa de impressão digital ia ter em conta com toda a certeza este equipamento porque vos vai ajudar a dar um impulso à vossa empresa e a crescer e a chegar a outros mercados com outras seleções com outras pronto a chegar a outros mercados e com outro com outro leque de produtos e de soluções e pronto e estar adaptado às novas realidades e às novas tecnologias e às novas exigências do próprio cliente esta é a máquina com futuro e em breve lançaremos outras também mas alguma dúvida contactem os distribuidores contactem a Epson eles dão apoio fazemos os testes que vocês quiserem estamos aqui para vocês e para tirar as vossas dúvidas se me esquece alguma coisa eu sei que vocês me vão já recordar nas perguntas que me vão fazer a seguir e naquilo que eu puder ajudar estou disponível para vos ajudar nós somos especialistas também em materiais como eu vos disse e portanto alguma dúvida de aplicação novos materiais que estão a surgir liguem mandem e-mail nós estamos cá para vos ajudar e para crescer convosco também é esse o nosso compromisso e portanto vou passar a palavra e já respondo as vostras questões e até já Muito bem muitas graças Nelson por esta interessante conversación que temos esta charla explicando-nos a situação realmente em um momento de mudança de aplicación materiales vemos que não somente somos os fabricantes de maquinaria os que estamos em uma tendência de melhorar a sostenibilidade nos equipos mas também os proveedores de distintas soluções de soportes de impressão pois bem dentro desta tendência e como avisámos já no início do webinar é onde se engloba a apresentação da nova solução de tintas de resina da proposta de Epson para gran formato e deixame fazer um breve apunte porque é elemento clave no fato de garantizar a sostenibilidade da impressão a tinta de resina não deixa de ser uma tinta de base água que leva em suspensão partículas de resina e pigmentos de color então esta tecnologia de impressão o que requere para fixar a tinta para fixar o pigmento sobre o sustrato é evaporar este água e isto é o que condiciona ou introduzir uma série de elementos de diseño da máquina onde en Epson hemos buscado e hemos estado investigando uma série de anos em nosso departamento de Ingenieria para melhorar e optimizar estes procesos de evaporación da base do veículo acoso da tinta e assegurar a óptima fixación sobre qualquer tipo de material e com a máxima calidad pero dejadme que para ilustrar estes aspectos más técnicos de la máquina lo haga de la mano de este de un breve vídeo que va a dar una vista de pájaros sobre los distintos elementos de diseño de concepto de este nuevo equipo ante todo para empezar el sistema de tintas de base agua con resina y también introduciendo un elemento importante que es el optimizador de el optimizador de tintas y todo esto es lo que consigue la máxima calidad de impresión haciendo el uso más óptimo del cabezal epson micropiezo que es un cabezal de larga duración trabajamos con seis colores colores claros también como veis y optimizador esta es la gama de tintas que lleva esta serie de resina podemos imprimir puntos de hasta 4,9 picolitros es gota variable lo cual nos permite una gradación óptima en acabado fotográfico y llenar masas de color con gran rapidez las temperaturas se controlan de manera precisa en todo el ancho del carro y esto consigue que el color sea totalmente estable a izquierda derecha de la impresión y al inicio y al final del rollo también en cuanto al manejo del rollo fijaros que aplicamos el sistema de tensión automática y de control de estabilidad de alimentación y esto permite que el material no se deforme y en panelados consigamos la máxima precisión de coincidencia de cortes de material muy interesante por ejemplo en aplicaciones de decoración de wall o papeles pintales wall covering o grandes panelados para superficies de puntos de venta de áreas públicas en zonas comerciales en lobbies de hotel etcétera incluso en elementos de aplicaciones de fine art de reproducción artística para decoración o de impresión de textiles como ha avanzado también Nelson pues disponemos de un sistema de alimentación de tintas de larga capacidad lo que consigue ahorro de costes de impresión y ahorro o reducción al mínimo de los residuos de los desperdicios y esta es nuestra nueva gama de tintas de resina la cual con la ayuda de nuestro ingeniero de preventa Carlos Gamboa querríamos enseñaros sobre la práctica ya que estamos en el Epson Experience pues le paso la palabra para que él nos explique nos destaque los elementos destacados de diseño de este nuevo equipo Carlos Hola buenas tardes ya casi nada esto es abuelo de pájaro vale de los dos modelos tenemos aquí la L la L tiene una doble carga CM y camas las dos Cians y doble carga también de optimizer esto que hace perdón me quitaré la mascarilla que estoy solo ahora esto que hace que cuando está imprimiendo el rollo hace un cambio automático al siguiente color en caso de que se gaste y tú tranquilamente puedas cambiar la tinta la tinta viene en bolsas de litro y medio de acuerdo la carga y descarga de la tinta es súper súper sencilla entonces vayamos un poquito de izquierda de derecha a izquierda para empezar la máquina la máquina es súper robusta aquí es donde reposa el cabezal micropiezo el microtfp de acuerdo aquí tendríamos consumibles como el whipper o las de succión las suction caps el gran panel va iluminado tú en todo momento tienes acceso a la impresión aquí es donde el platen también se calienta hay tres zonas de calentamiento por detrás cuando entra el material en el platen y con el súper calefactor este este calefactor puede llegar a alcanzar 110 grados no nos ha hecho falta hasta ahora ponerlo a tanta temperatura y a la vez tiene un ventilador que evapora que quita toda la condensación del vapor de agua que pudiera haber por la base acuosa de la tinta de acuerdo esta zona de aquí es donde se iría el cabezal y aquí haríamos la limpieza del cabezal que tiene que hacer el usuario siempre avisado por la máquina que en el panel táctil te va diciendo cuándo hacerlo y sobre todo y muy importante cómo hacerlo esto facilita muchísimo la tarea la tarea de limpieza para un para un usuario esto es visto a vuelo de pájaro ahora creo que nos deberíamos sentar un poquito Magis si te parece en aplicaciones me parece me parece bien Carlos vale y vamos a verlo un comentario quería haceros ahora mismo para que Carlos pudiera explicar bien y se le entendiera bien la máquina la hemos parado la hemos puesto en reposo por el hecho de como explicábamos necesitamos durante la impresión evaporar el agua entonces en este módulo como ha explicado desde el módulo de secado de salida se hace por aire caliente con una batería de ventiladores y esto hace un nivel de sonoridad que nos hubiera dificultado la comunicación en el webinar por eso la hemos puesto en reposo vamos a ver como decía Carlos mostraros unos ejemplos de aplicaciones que hemos realizado para ilustrar un poco como colofón de lo que nos ha ido explicando Nelson en qué tipos de trabajo creemos que es idóneo escoger esta tecnología de Epson y empecemos yo empezaría por el panelado el panelado como sabes el vinilo monomérico tiene un uso muy 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 habitual en aplicaciones para panelados de ahora mismo no pero en ferias en decoración en lo que sea hay un montón de vinilo es vinilo más económico entonces había problemas a veces para conseguir un buen un buen un buen match que hagan la misma longitud la misma altura en este caso no se va a poder observar bien en cámara pero son exactamente iguales o sea hacen uno doce un metro doce las dos partes del panelado y coinciden exactamente todas las piezas ¿vale? nos hubiera encantado disponer de una pared grande pero no hemos podido esto sería un ejemplo el mismo vinilo lanzado ya en pequeñito para que se viera la calidad que tenemos esto está lanzado a nueve pasadas no sé si podréis apreciar la calidad fotográfica pero con el punto variable y los colores claros realmente hay una gama de matices y una gama cromática y unos degradados preciosos te ha quedado te ha quedado muy bien Carlos esta pieza gracias es la máquina que lo hace otro material chulo de ver es vinilo transparente para posicionales espera que tengo el dedo ahora esto es lo que se pone en los escaparates sin necesidad de dejar es electrostático ¿verdad? de acuerdo entonces esto lo voy a colgar mal porque tenemos una parte ¿vale? esto va bien enganchado en vidrio y es electrostático la verdad se queda muy bien impreso faltaría la luz aquí detrás para que se viera toda la viveza de los colores naranjas y rojos chulo no no deja residuo papel de pared el famoso wallpaper colores muy vivos muy buena resistencia a rascada lavable con agua es queda muy 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 chulo tiene una textura que la tinta realmente queda muy bien adherida y con los colores muy muy vivos además me dices que no está laminado ni barnizado no 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 para nada para nada esto está tal cual ha salido de la impresora por lo tanto es una técnica de impresión pues que nos da impresiones muy duraderas y muy resistentes al roce exacto sin necesidad de laminado probamos también una lona gigante bueno gigante grandota vale esto es lo mismo un elemento publicitario no si lo mismo pongamos la que se vea en su posición al scratch realmente es muy 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 fuerte perfecto pues un repertorio muy interesante de aplicaciones como vemos la mayoría de ellas son aplicaciones que requieren o sea que no requieren laminado y este es uno de los puntos fuertes como explicaba Nelson vistos los plazos de entrega que cada vez son más apretados etcétera pues podemos imprimir el secado es instantáneo es directo y el material está listo para entregar con unas tintas que se atienen en superficie muy resistentes para aquellos soportes que son más complicados y que son de aplicación típica en puntos de venta en promocionales en publicidad en decoración pues es una solución idónea pero también nos sirven estas impresiones para aplicaciones de mayor duración donde queramos queramos darle una resistencia extra con laminado en este caso el laminado se puede hacer de inmediato porque la tinta en el soporte ya está seca justo sacarla de la impresora por lo tanto el plazo de entrega puede ser muy breve muy rápido esta es una de las ventajas añadidas a la tecnología de tintas de resina de Epson por lo tanto corto plazo resistencia duración materiales más complicados y es un complemento como decía al principio a nuestra gama de Signash que sus puntos fuertes pues están en otro tipo de soportes y en otro tipo de aplicaciones con esto pretendemos tener una máxima variedad de alternativas para el mercado y que nuestros usuarios puedan escoger de acuerdo al cual sea el mix de trabajos de impresión que necesite su empresa como siempre con la máxima durabilidad y la máxima calidad que asegura Epson con nuestra tecnología de cabezales de larga duración en esta sesión igual la charla de Nelson o esta breve presentación que os hemos hecho de aplicaciones de la máquina han surgido dudas preguntas pues me gustaría ceder la palabra creo que es a Irina quien está al caso de las preguntas que se han ido recogiendo en el chat para que nos las vaya formulando y podamos intentar resolverla con nuestro mejor conocimiento de esta máquina adelante sí gracias Maggi solo me gustaría acordaros de dejar vuestras preguntas en el apartado de Q&A y les intentaremos ir respondiendo de momento tenemos algunas que ya las hemos tenido antes también pero nos siguen preguntando sobre la impresión en material magnético en imán yo sé que Carlos estaba trabajando también en esta pregunta no sé si Carlos nos podrías compartir también los dificultades que conlleva la impresión sobre este material es verdad Carlos creo que en todas estas muestras no sé si habíamos llegado a probar este material justamente en el anterior webinar ya nos preguntaron entonces tomamos la precaución de comprar una bobina y lo siento me he olvidado la hemos impreso de hecho un trozo de acuerdo este es material magnético vale la resistencia al scratch los colores que saca son muy vivos a mí me ha encantado dificultad ninguna es cargarlo en este caso sí que hay que subir la temperatura un poco más que por ejemplo con el vinilo pero ya está nada más o sea seis pasadas y en hacer este trozo debe tardar tres minutos no tarde más y ha quedado francamente bien yo creo que podríamos mostrarlo a cámara para que se aprecie realmente quedan las imágenes muy definidas y bien es una veo que va a ser una solución muy buena para esta vía de negocio que son este tipo de material promocional en base magnética sí, sí, sí gracias Carlos gracias Magí tenemos otra pregunta que una persona nos pregunta la duración estimada de cabezal y a nivel de usuario la sustitución de cabezal y los tiempos y costes no sé si nos podrías explicar un poco más sobre esto creo que esta es tuya Carlos vale a ver en un principio este cabezal como ha comentado Magí al ser tecnología fría vale hacer un cabezal micropiezos por impulso eléctrico que lanza la gota el cabezal es de larga duración las pruebas que se han hecho en Epson es que el cabezal dura teniendo una jornada laboral normal de ocho horas en impresión continua son cinco años de duración del cabezal de acuerdo y no sé si había alguna otra más ah y el cambio del cabezal a través de usuario exacto todo usuario entrenado entrenado por nuestro por nuestro departamento de ingeniería sabrá cómo cambiar el cabezal es realmente es muy sencillo son clavijas se quita se pone y hace un ajuste automático para lanzar la gota de forma correcta a nivel de software es decir tú tardarás una hora en cada cinco años en cambiar un cabezal que es un gran ahorro de tiempo a lo largo del tiempo de acuerdo sí creo que es muy interesante este punto en comparación con otras tecnologías que encontramos en el mercado donde el cabezal no es de larga duración y requiere tiene un ciclo de vida limitado y requiere operaciones frecuentes de sustitución de este elemento entonces aparte del coste inherente al propio dispositivo al propio cabezal fungible está el coste operativo de paradas y tiempos de operario en realizar este cambio recalibrar la máquina etcétera lo cual es importante a tener en cuenta al valorar el coste total de explotación de nuestra máquina gracias Maggi y otra pregunta si nos podrías también explicar un poco el coste de tinta por metro cuadrado bien a nivel de costes de tinta no tenemos hechas las pruebas en detalle para cada soporte y para cada resolución en cuanto a volumen de tinta por metro cuadrado pero de todas maneras una orientación sí que sería lo que tenemos en máquinas de resina al final el cabezal es la misma tecnología los volúmenes de gota de tinta de picolitros son idénticos y en máquinas de Sainash si no recuerdo mal Carlos estamos utilizando por metro cuadrado pueden ser 15 mililitros 10, 20 es que depende mucho dependerá mucho de la aplicación esta es una pregunta fantástica para hacer en directo es decir el cliente la persona que necesite saber el coste de un metro cuadrado de una impresión en un material determinado a una resolución determinada simplemente nos lo tiene que mandar o venir aquí y se lo hacemos y lo demostramos todo puede variar un metro cuadrado entre esto que tiene muy poca carga de tinta vale o esto que también tiene muy poca carga de tinta o aplicaciones como esta que ya tiene muchísima más carga de tinta de acuerdo es muy variable esto es mucho mejor centrarse en un caso a caso pero si si o sea entre 5 y 20 el metro cuadrado perfecto perfecto simplemente un apunte orientativo para daros la orientación es que sí que es verdad que en esta tecnología de tintas de resina con justamente este modelo que tenemos el R5000L con el doble rack de tintas con 3 litros de tinta por color conseguimos el coste más bajo dentro de la gama Epson de Cynash de coste por litro o coste por mililitro estamos hablando del coste por litro de tinta son 105 105 euros esto nos lleva pues por mililitro 10 centimos 10 y poco o sea realmente en comparación incluso con la gama de Cynash estamos ofertando una solución de impresión muy económica como decía Carlos la máquina se acompaña con una suite de software uno de los softwares es la estimación en tiempo real y en valoración sobre cada trabajo en concreto de los mililitros de tinta utilizados y por lo tanto nuestro cliente sabrá automáticamente el coste de impresión en cada caso gracias Maggi también tenemos otra pregunta sobre optimizador Carlos creo que explicó un poco sobre optimizador no sé si nos podrías explicar algo más vale el optimizador lo que lo que hace es ayudar a que la tinta se fije mejor en casi cualquier en todo cualquier tipo de material en este caso que sea flexible ¿de acuerdo? entonces hay dos maneras de lanzar desde el cabezal de Epson esto lo hace el software automáticamente tú tiras a imprimir y hasta nueve pasadas lo que hace el cabezal es tirar optimizador y gota de tinta a la vez mientras que cuando tiras materiales que necesitan muchísima resolución tipo pues yo que sé backlight frontlight ¿qué más podría ser? poliesters que necesitan muchísima resolución o sea trabajos de lo que llamaríamos calidad lo que hace es tirar primero el optimizador y luego tira la tinta encima ¿vale? este luego es prácticamente automático evidentemente y entonces lo que hace es fijar mejor la tinta es lo que ayuda a fijar la tinta gracias Carlos tenemos también otra pregunta aunque creo que nos faltaría un poco más de información pero la lanzo la productividad de este equipo de este modelo ¿nos podrías explicar algo sobre productividad aunque yo creo que falta información en esta pregunta? Sí es muy como bien dices Irina evidentemente la productividad es variable Carlos nos daba ahora un apunte dependiendo del tipo de material a imprimir la receptividad del material para la tinta pues hace incluso la textura pues hace que sea necesaria más resolución o menos resolución más pasadas o menos menos pasadas y además esto en combinación con el cómo lanzamos el optimizador normalmente aplicaciones de muchísima calidad como puede ser un retroiluminado se pueden hacer y quedan espectaculares con esta máquina pero requieren más pasadas de cabezal porque estamos imprimiendo con los tamaños de gota más finos y este modo de funcionamiento de dar una preparación con optimizador por lo tanto si bien se lanza de manera simultánea en el cabezal se hace priorizando los inyectores de optimizador y esperando para que el color se deposite a continuación sobre la banda de optimizador que hemos lanzado esto nos puede decir que pues en el caso máximo estaríamos hablando pues por alrededor de los 9 10 metros cuadrados a la hora en el caso de máxima calidad retroiluminados etcétera pero es que la máquina podemos tener modos de impresión de 15 metros cuadrados a la hora como es en el caso de los los papeles fotográficos o papel para decoración 20 metros cuadrados a la hora o 22 en el caso de vinilos vinilos para adhesivos para señalización para rotulaciones de vehículos etcétera pegatinas o incluso para lonas de comunicación visual de cartelería publicitarias podemos alcanzar en modo producción con calidad adecuada calidad vendible de estos materiales 27 metros cuadrados a la hora por lo tanto es todo un rango de velocidades y la máquina se adapta a la exigencia de cada trabajo de impresión que se necesite perfecto yo creo que lanzo la última pregunta para respetar el tiempo siempre es necesario el uso de optimizador y cómo afecta el coste al coste total de metro cuadrado si el optimizador siempre tira optimizador la máquina de acuerdo para fijar la tinta y el coste si no me equivoco Maggi el coste del optimizador es exactamente igual se trata como una tinta más y todo esto con el programa gratuito que está en la página web de Epson en el FP Accounting Tool él te lo cuenta también y te dice exactamente qué ha gastado de cada tinta y de optimizador y el coste que ha tenido ese trabajo en concreto pensemos una orientación por tener una idea grosso modo si hemos dicho antes que el litro no sale en el caso de esta máquina a 105 euros el litro de optimizador y estamos hablando de un rango de claro cuando decíamos cobertura de impresión es mix de tintas estamos hablando de por ejemplo por metro cuadrado 16 mililitros según qué aplicación en un retroiluminado un backlight que tiene más densidad pues esto es mix de tintas cian, magenta, amarillo, negro cian, claro magenta, claro y en este caso optimizador es una fracción del coste total pues son unos céntimos por metro cuadrado realmente el impacto es mínimo y el resultado final como habéis visto pues es es óptimo gracias y con esto acabaremos la sesión de preguntas muy bien Irina pues agradezco tu conducción en esta sesión de preguntas muchas gracias y nada más agradezco a todos vosotros la la asistencia haber estado con nosotros en este tercer webinar de la serie Switch to a New Printing Era y nada simplemente invitaros a nuestras a nuestras próximas sesiones y que estéis con nosotros gracias gracias ¡Gracias!